Los integrantes de la 75ª legislatura aprobaron la ampliación del periodo de caja de placas y multa en recargos por tres meses más, es decir, hasta el 30 de septiembre del año en curso. En sesión extraordinaria, el Pleno validó así el dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Deuda Pública, mediante el cual se reforma el inciso F del artículo 3º transitorio de la Ley de Ingresos del Estado Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal 2022. Ampliar a los meses de julio, agosto y septiembre el plazo para realizar el canje de placas sin generarse multas y recargos responde al compromiso que tienen las y los diputados locales con la sociedad michoacana, en particular con los que aún se encuentran atravesando por circunstancias económicas difíciles derivadas de la pandemia por COVID-19 que les impiden cumplir a cabalidad con sus obligaciones fiscales, detalló en un comunicado oficial el Congreso del Estado. Informa para el 113 Javier Magaña